Buenas noches compañeras en estudio de HCH Televisión Digital. Bien, también en la ciudad de La Ceiba, los seiveños han estado haciendo una campaña extraordinaria, también en la recolección de la ayuda necesaria para nuestros hermanos isleños, sobre todo del sector de Guanaja. Ahí está la Cámara Junior, la escuela o la biblioteca pública, está también una radio que también están haciendo colecta de la ayuda necesaria para aquel sector. En este momento se está cargando en el buque naval, gracias a Dios, gracias a Dios en este momento la naval se está cargando con ayuda que ha llegado a través de COPECO. COPECO también ha estado ayudando y la Comisión Municipal también, el ACODEN, el ACODEN está acá también coordinando, nos dice Chirino que han estado colaborando fuertemente hoy. Sí, así es, el día de hoy pues no nos esperábamos esta terrible noticia, a este gran siniestro que ocurrió allá, ¿verdad?, con los hermanos de la isla de Guanaja. Y pues ahorita todas las instituciones, miembros del sistema, nos hemos unido a esta causa. En este caso, pues la municipalidad, ¿verdad?, la orden del alcalde fue precisa, ¿verdad?, que nos pusiéramos a la orden de la Comisión Permanente de Contingencia de COPECO para la movilización de todo lo que son los insumos de ayuda humanitaria que van a ser enviados allá a los hermanos de la isla de Guanaja. El capitán de Corbeta, quien es el comandante en este momento interino, prácticamente del batallón de infantería marina, nos dice que mañana esta embarcación está saliendo a las 5 de la mañana y que hoy durante toda la noche está en la espera de más ayuda que está llegando a través de otra organización de CEPUDO, como el mayor de Corbeta, Iván Castellano. Sí, muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, amables de la audiencia. Pues una vez más, como es de esperarse, la institución armada pues es presente en apoyo a los hermanos de la isla de Guanaja. Poniendo a disposición pues el buque de apoyo logístico Val C, gracias a Dios, que es por el cual vamos a transportar lo que es la ayuda humanitaria que se está haciendo llegar en estos instantes y en el transcurso de la noche. Ahorita COPECO está pues descargando lo que es el primer camión con ayuda humanitaria, la cual trae víveres, agua, algunos generadores, y otros insumos de primera necesidad. También estaremos esperando a lo que es la llegada de un vehículo, un vehículo tipo camión de la ciudad de San Pedro Sula, la cual viene con la institución CEPUDO. También tenemos, estamos esperando lo que son dos rastras que vienen de la ciudad de Teucigalpa con ayuda la trae COPECO, el Comité Permanente de Contingencia. Y así como dice, varias instituciones de la ciudad de La Ceiba que se unieron para recaudar ayuda humanitaria para llevarle a los hermanos de Guanaja. El día de hoy también la Fuerza Aérea Hondureña hizo su labor en devolver ya a la isla de Guanaja a los dos ciudadanos que tuvieron el percance por la inhalación de humo. Están estables, ya están en la isla, están en condición estable. Dentro de esta ayuda también van algunos generadores, porque también hay problemas de la energía allá. Sí, actualmente pues COPECO trajo cuatro generadores, los cuales van a ser llevados a la isla de Guanaja. ¿A qué hora salen? La hora estimada de salida del buque logístico es a las cinco de la mañana. Estamos llegando pasado el mediodía también a la isla, ¿verdad? ¿Todavía hay entonces oportunidad para que la población y los empresarios de La Ceiba que todavía quieran seguir apoyando a los compatriotas de Guanaja puedan llegar durante la noche? Así es, licenciado. Hemos recibido bastantes llamadas de ciudadanos que quieren aportar también y nos están pidiendo que a dónde pueden venir a depositar su ayuda. Entonces, les hemos indicado que aquí el muelle de cabotaje a la embarcación va al C. Gracias a Dios. Bien, muchas gracias, capitán de Corbeta Iván Castellano del Batallón de Infantería Marina. Como pueden observar ustedes, todo el personal de logística de COPECO pues está acá en este momento brindando el apoyo necesario, descargando por completo esta embarcación que estará saliendo a las cinco de la mañana, el día de mañana, ya con toda la ayuda para hacer coordinada su entrega en aquel sector. Podemos observar aquí, podemos observar aquí de toda la ayuda que está llegando y el descargue que están haciendo de esta embarcación, de esta rastre que llegó desde San Pedro Sula, de COPECO. ¿De COPECO es esta embarcación? No, este camión viene directamente de Tegucigalpa. De Tegucigalpa. Estamos esperando dos camiones más que vienen en camino. ¿De San Pedro Sula, de COPECO siempre? Siempre de COPECO. Toda la ayuda viene de COPECO, pero hay un centro de acopio en la bodega de la UME para todo aquel que quiera colaborar con los hermanos de Guanaja puede llegar a COPECO a dejar sus aportes. ¿Allá directamente? Sí, sí. ¿Sin mucho protocolo? Sí, mucho protocolo. Allá hay un equipo que está recibiendo las ayudas para luego nosotros distribuirlas, ¿verdad? Y volver nuevamente acá a descargar ya que aquí el buque está a disposición de todas las ayudas que puedan venir. Bien, esto es lo que está pasando en la ciudad de La Ceiba en este momento en el puerto de Cabotaje. Como pueden observar ustedes, personal de COPECO, de la Cruz Roja, del Comité de Emergencia Municipal y sobre todo el Batallón de Infantería Marina que está pues brindando todo el apoyo necesario para poder hacer llegar coordinando la llegada pues de esta ayuda al sector de Guanaja. Esto es lo que tenemos que informar desde Seivita a la Bella con el apoyo en cámara de José Contreras, Ramón Maldonado. Muy buenas. Gracias compañero Ramón Maldonado.